En este vídeo vamos a comenzar a trabajar con la referencia de git, en el que vamos a completar varios apartados hasta tener unas nociones básicas de git para poder trabajar durante el curso con el control de versiones, entonces lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta esta referencia el git-scm.docs aunque para facilitarnos el trabajo mucho más aquí tenemos la opción de descargarnos el chipset y aquí podéis ver que bueno aquí tendremos los comandos más importantes los que más vamos a usar aquí tenéis varios apartados no utilizaréis siempre los todos pero los que más importantes yo creo que son son los que están en esta primera página en la segunda hay alguno que yo suelo utilizar alguna vez pero no es lo habitual bueno aquí por ejemplo el git-fetch, el git-merge y demás pues pues sí pero en general no lo hago mucho entonces os iré explicando un poco por partes en el primer apartado bueno este lo de configurar el apartado del tool ya lo tenéis hecho añadiendo el nombre de usuario y el email esto lo vamos a comprobar a ver si lo hemos hecho correctamente y para ello tenemos que ir a la consola al terminal y aquí tenemos que pulsar git-config dos guiones list y bueno aquí nos aparecen mogollón de líneas y bueno aquí están todas las configuraciones de git entonces aquí podéis si pulsamos intro vamos a estar abajo que será el final bueno aquí podéis ver user email mugan86 gmail.com como hemos hecho en los vídeos anteriores y el usuario anad mújica perfecto eso es lo que queremos para salirla aquí tenemos que pulsar control z vale lo tenemos esto ya está comprobado ahora tenemos que abrir en el visual studio el proyecto entonces vamos a uno aquí en las carpetas yo tengo una carpeta creada npm project curso que lo voy a utilizar durante el curso como directorio principal donde voy a meter todos los proyectos entonces voy a abrir esto en estos momentos y bueno ya tenemos abierto no contiene nada todavía pero aquí vamos a crear una carpeta llamada github práctica lo dejamos así y ya empezamos en el siguiente